Radio Valleva de Chutebox Chutebox, Chutebox Hoy contigo una canción quiero oír Y que pienses en mi amor nada más En mis brazos te tendré Y muy quedo te hablaré En la sombra misteriosa de un bar En la máquina de discos tendrás Los cantantes que más suelen gustar Con Cidate, Johnny Ray, Frankie Lane y Doris Day Nuestra salva soñará Chutebox Qué magnífica invención Chutebox Siempre canta una canción Chutebox Por unir que la felicidad Por tan solo una moneda te enteré El romántico y soñado placer De tenerte junto a mí Y vivir con Fenecí Las promesas del ayer En la máquina de discos Amor Nuestra salva soñará Nuestra salva soñará Chutebox Chutebox Qué magnífica invención Chutebox Siempre canta una canción Chutebox Por unir que la felicidad Por tan solo una moneda te enteré El romántico y soñado placer De tenerte junto a mí Y vivir con Fenecí Las promesas del ayer En la máquina de discos En la máquina de discos En la máquina de discos Amor Sobre un arco iris Tesoros Tesoros Tú hallarás Al final de una historia Memorias Tú tendrás Pero estando contigo La gloria viviré Y tendré Una historia Con un gran final Al final de su río Su caos Se parará Al final del camino Más lejos No se irán Pero dime Que me amas Y me acusarás Nuestro amor Vivirá Hasta el fin Del sol Del sol ¡Suscríbete al canal! 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 Y si en vez de llorar, se te antoja reír en un malo Oh, mira mi amor, algún día podrás ver que a ti te puede pasar Entonces te arrepentirás y tendrás que decir, y tendrás que decir Ok, no, no ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres, ¿qué más puedo hacer? Si todos mis sueños se fueron, pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo más Y cuando menos lo pensaba todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordaré Tantas promesas que hicimos Y viviré Pensando solo en tu cariño Siento que no puede ser Y que tienes que volver Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo más Y cuando menos lo pensaba todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Yo conocí una gringa Muy linda Muy linda de verdad Muy linda de verdad Y le pide a pasear Y ella no se negó Y yo le pregunté ¿Cómo te llamas tú? Lo quiero yo saber Y ella me dijo así My name is G L O R Y ella lo vamos Y yo I wanna Chowder and say Vamos a Llepe Y yo Y yo Ella se fue a su casa Y sin saberlo yo Yo me sentí feliz Luego la vi de mí A mi cuarto se acercó Muy despacio se arrimó Y la puerta tocó Y ella me dijo así My name is G Y ella me dijo así Y ella me dijo así Y ella me dijo así El diablo está en su corazón Porque mala se volvió El diablo está en su corazón Porque a mí me despreció Yo la quería, ella me amaba Y no sé qué le pasó Pero de ella ya me contaron Que mala se volvió El diablo está en su corazón No, no puede ser así El diablo está en su corazón No, no sé qué le pasó No creo que ella no pudiera comprender Que no podría nunca vivir sin su querer Ha preguntado qué le ha pasado Nunca podré yo saber El diablo está en su corazón No, no puede ser así El diablo está en su corazón No, no sé qué le pasó No, no sé qué le pasó El diablo está en su corazón Porque a mí me despreció El diablo está en su corazón Porque mala se volvió Porque mala se volvió El diablo está en su corazón Y que no te pide la explicación Y que no te pida explicación Si es que has encontrado Quien te quiera más que yo Si tú me lo pides ya me voy Te pido reflexiones Te pido que te pongas a pensar No estaré a la hora del adiós No podré ver juntos a los dos No olvides que te quiero No olvides quién fui yo Si tú me lo pides ya me voy Si es que lo nuestro se acabó Y que no te pida explicación Si es que has encontrado Quien te quiera más que yo Si tú me lo pides ya me voy Te pido reflexiones Te pido que te pongas a pensar No estaré a la hora del adiós No podré ver juntos a los dos No olvides que te quiero No olvides quién fui yo Si tú me lo pides ya me voy Como lejos estás tú de mí Para encontrar que seguiré el sol Triste estoy Porque no estás aquí Desde vida mía O me moriré Quisiera que Me amaras como yo Pero imposible Que coincide a Roma Siempre Solo Pienso en nuestro amor Para encontrarte Seguiré el sol Para encontrarte Seguiré el sol Quisiera que Me amaras como yo Quisiera que Pero imposible Reconciliarnos más Siempre Solo Pienso en nuestro amor Para encontrarte Seguiré el sol Para encontrarte Seguiré el sol Tú dices que me amas Dices que me amas Y siempre lo harás Siempre lo harás Y que tus caricias Y que tus caricias Que tus caricias A mí me darás A mí me darás A mí me darás Me tienes Amarrado 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 Miña serás Y que tus caricias Estás a mi lado Estás a mi lado Hay felicidad Hay felicidad No sé qué me has dado No sé qué me has dado Que siempre me estás Siempre me estás Siempre me estás Me tienes Amarrado Amarrado, amarrado, niña será Pienso que tal vez me puedas dejar Pero sé que tú no serías así Sé que tú me amas Sé que tú me amas y siempre lo harás Pues como a mis besos ya no encontrarás Me tienes amarrado, me llaman amarrado Me dejaré amarrado, niña será Pienso que tal vez me puedas dejar Pero sé que tú no serías así Sé que tú me amas y siempre lo harás Siempre lo harás Pues como a mis besos ya no encontrarás Me encontrarás Me tienes amarrado, me llaman amarrado Me dejaré amarrado, niña será Ya me voy Ya me voy amor, me voy por siempre, sí, adiós mi amor, adiós Ya me voy, ya me voy de aquí, adiós felicidad, adiós mi amor, adiós, adiós mi amor, adiós Si tú supieras lo que siento yo, me siento solo y aún sin amor Eras mi estrella que se apagó, adiós romántico ser que te haces mejor Ya me voy, ya me voy amor, me voy por siempre, sí, adiós mi amor, adiós Ya me voy, ya me voy de aquí, adiós felicidad, adiós mi amor, adiós, adiós, adiós Ya me voy, ya me voy amor, adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor Ya me voy, ya me voy amor, me voy por siempre, sí, adiós mi amor, adiós Ya me voy, ya me voy de aquí, adiós felicidad, adiós mi amor, adiós, adiós Ya me enamoré anoche, yo me enamoré Anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré, al saber, lo mágico que es el amor Oh que sensación, sentí cerca de ti al besar yo tus labios, mi corazón latió Creí que no eras real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad Anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré, anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré, al saber, lo mágico que es el amor Oh que sensación, sentí cerca de ti al besar yo tus labios, mi corazón latió Creí que no eras real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad Te quiero yo a ti, mucho, Ana mi amor Te quiero yo a ti, mucho, Ana mi amor La conocí en un café, me enamoré cuando la vi Y yo le hablé, y yo le hablé, oh Ana, ven, me hizo caso y vino a mí Te quiero yo a ti, mucho, Ana mi amor Te quiero yo a ti, mucho, Ana mi amor Y le empecé a hablar, y luego yo le empecé a besar Le pregunté, le pregunté, me podrías querer Y ahora ella me dice así Te quiero yo a ti, mucho, baby mi amor Yeah, 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 te quiero yo a ti, mucho, baby mi amor Yeah, 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 yeah Wow Ahora sí me convencí de que ella me quiere a mí Y cuando la veo en el café, le vuelvo a hablar y le digo a ti Te quiero yo a ti, mucho, Ana mi amor Te quiero yo a ti, mucho, Ana mi amor Oh Ana ven, oh Ana ven a mí Yo voy a conquistar el mundo Lo lograré, yo sé que sí lo haré Regresaré al pasar los años Y entonces ya verás lo grande que seré Y viviré como siempre yo imaginé También tu amor lo alcanzaré Yo me pare, yo me pare Como las nubes y ya no llegaré El mundo es de los mejores No hay que olvidar, no hay que olvidar Yo cumpliré lo que he pensado Y aunque lo dure, mi llanto llegaré Y viviré como siempre yo imaginé También tu amor lo alcanzaré Yo triunfaré como las nubes y ya no llegaré Yo voy a conquistar el mundo Lo lograré, yo sí que sí lo haré Regresaré al pasar los años Y entonces ya verás lo grande que seré Y viviré como siempre yo imaginé Y viviré como siempre yo imaginé Tomas un corazón Tomas un corazón Lo haces sin querer Pues al fin eres mujer Pero sé pensar Que a ti te puede pasar Tomas un corazón Tomas un corazón Pero sin querer El tuyo puede ser Ya tú lo verás Así no puedes ver Comprenderás entonces Lo inmenso que era mi amor Y sufrirás por mí Como lo hice por ti Sentirás el dolor De lo que sufrí por mí Tomas un corazón Tomas un corazón Lo haces sin querer Pues al fin eres mujer Pero sé pensar Que a ti te puede pasar Tomas un corazón Tomas un corazón Tomas un corazón Pero sin querer El tuyo puede ser Ya tú lo verás Ya tú lo verás Así no puedes jugar Comprenderás entonces Lo inmenso que era mi amor Lo inmenso que era mi amor Y sufrirás por mí Tomas un corazón Tomas un corazón Tomas un corazón Rompes un corazón Tomas 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 un corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh no 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 Háganse un lado, háganse un lado Una chamaca a la que yo he conocido Me tiene loco ya, yeh Quieren mil novios pero estoy decidido La voy a conquistar Oh lola, lola, lola Oh lola, lola, lola Y yo te quiero pero sola No quiero a nadie más Háganse un lado, háganse un lado Bien, corre que yo le dé a magia Por una eternidad no cambiaré mi decisión Háganse un lado que ahí les voy Ya no me inviten ni la vean ni la sigan Pues yo le voy a invitar Dejen de hablarle porque no se imaginan De lo que soy capaz Háganse un lado, caballeros Los voy a molestar, yeh Atrasito de la raya Que voy a trabajar Háganse un lado Háganse un lado Háganse un lado Que voy a trabajar Es que yo le dé a magia Por una eternidad Por una eternidad Yo cambiaré mi decisión Háganse un lado Que ahí les voy Háganse un lado Háganse un lado Caballeros Los voy a molestar, yeh Atrasito de la raya Que voy a trabajar Oh lola, lola, lola Oh lola, lola, la Yo te quiero pero sola No quiero a nadie más Háganse un lado Háganse un lado Háganse un lado Porque yo le dé a magia Por una eternidad No cambiaré mi decisión Háganse un lado Que ahí les voy Hágan cancha, caballeros Los voy a molestar, yeh Atrasito de la raya Que voy a trabajar Oh lola, lola, lola Oh lola, lola, la Y yo te quiero pero sola No quiero a nadie más Háganse un lado Háganse un lado Háganse un lado Mi corazón siente la ilusión De estar cerca de ti Mi amor Más en mis ojos siento que hay una sombra de preocupación Mi amor Procuro distraerme mientras yo voy caminando Y creo que la dicha todavía aún existe Oh cuanta luz Las luces de la ciudad me van iluminando Y me dicen que pronto tú vienes Para decir que me quieres Te necesito muy cerca Y tu cara no veo más Sigo buscando tu sonrisa por donde quiera que yo voy Piensa en contarte con alguien que me diga donde estás tú Pues hace tanto tiempo que ya no te tengo cerca Pues hace tanto tiempo que ya no beso tus labios Oh cuanta luz Las luces de la ciudad me van iluminando Y me dicen que pronto tú vienes Para decir que me quieres Te necesito muy cerca Y no puedo estar sin ti De pronto veo tus ojos y tus manos me detienen Me siento tan dichosa porque todavía me quieres Oh cuánto amor Las luces de la ciudad nos van iluminando Y nos dicen que tú no has llegado Para decir que me quieres Te necesito muy cerca Y no puedo estar sin ti Sin preguntar quién eras Me enamoré Y seas tú quien seas Siempre te querré No sé de dónde vienes Ni lo que tú prefieres Tan solo sé que al verte Yo me enamoré Por eso tú Mi mai, mi mai, mi mai, baby Tú serás mi baby Mi mai, mi mai, baby Solo tú mi baby Mi mai, mi mai, baby De mi alma El esplendor del cielo Podrá cambiar Lo que por ti yo siento Nunca cambiará Oh, del mundo no te quiero Oh, del mundo no te quiero Oh, del mundo no te quiero Oh, questo tú ando Antilutando Si alguna vez te pierdo Yo me moriré Por eso tú Mi mai, mi mai, baby Tú serás mi baby Mi mai, mi, baby Solo tú mi baby Mi mai, mi, baby Baby, mi amor Oh, 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 oh Oh, del mundo no te quiero Mi mai, mi, baby Tú serás mi baby Mi mai, mi, baby Oh, 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 oh Mi mai, mi, baby Nos quedamos solos Como cada noche Ahora estás muy triste Y yo ya sé por qué Tú querrás decirme Que ya estoy cambiada Que no soy la misma Y quieres terminar Y yo que en un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera que así? Te quiero, te quiero Y sabes muy bien Que olvidarte nunca podré Ven aquí Y escúchame Yo te quiero mucho Te lo pido Quédate ahora Junto a mí Te quiero Te quiero Y yo que en un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Lo siento Perdona El no pensar Que hice mal Al no saber Querer Dijiste Que yo Por ti Por ti Él esperaba Y no era yo Me equivoqué Perdón Lo siento Perdóname Perdóname Lo siento Perdóname Por favor Por favor Acepta mis disculpas El amor es ciego Y yo estaba muy ciega Para ver si me querías de verdad Lo siento Perdóname Perdóname Por ti esperaba y no era yo, me equivoqué, perdón, perdón. Nostalgia, no me persigas, oh, que no ves, que no ves que él fue mi vida. Aún sufro, sufro otra vez, oh, que no ves, que él no ha de volver, nostalgia. No me hagas llorar, porque recordar, lo que quiero olvidar. No me ha quedado, ni su amistad, nostalgia, déjame en paz. Preocupas mis días y perturbas mis noches, y cuando sueño no, de esos sueños ya no más, nostalgia. Nostalgia, aunque él se fue, yo quiero olvidar, que me equivoqué, oh, que no ves, que me haces a mí. Nostalgia, déjame ir. Preocupas mis días y perturbas mis noches, y cuando sueño no, de esos sueños ya no más, nostalgia. Nostalgia, aunque él se fue, yo quiero olvidar, que me equivoqué, oh, que no ves, que me haces a mí. Nostalgia, déjame ir. No tengo edad, no tengo edad, para amarte, y no está bien, que salgamos, solos los dos, no sé qué más. No sé qué más puedo decirte, tú sabes ya, muchas más cosas que yo. Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado, mas ahora no. No tengo edad, no tengo edad, para amarte, y no está bien, que salgamos, solos los dos, tal vez querrás, tal vez querrás. Más esperarte que sea mayor, y pueda darte mi amor. Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado, mas ahora no. No tengo edad, no tengo edad, para amarte, para amarte, y no está bien, que salgamos, solos los dos, tal vez querrás, tal vez querrás. Puedes esperarte que sea mayor, y pueda darte mi amor. Puedes esperarte que sea mayor, y pueda darte mi amor. Puedes esperarte que sea mayor, y pueda darte mi amor. Puedes esperarte que sea mayor, y pueda darte mi amor. Puedes esperarte que sea mayor, padre o leo. Puedes esperarte que sea mayor, la desaprobamiento para desmordando mi amor. Cada instante más Hoy yo me debo a ti De ti vivo enamorada Yo quiero conseguir Que tu amor también sea para mí El tiempo pasará Y aquí puede que volvamos Si todo es realidad Si es verdad tu amor Nada cambiará Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Olvidemos nuestro enfado Olvidemos nuestro enfado Y volvamos al amor Porque si no es a tu lado Porque si no es a tu lado ¿Dónde voy a estar mejor? En tus labios se divisa El nacer de una sonrisa Que es preludio del perdón Y a cumplir mi penitencia Ten un poco de indulgencia Aunque tú tengas razón Olvidemos nuestro enfado Olvidemos nuestro enfado Y volvamos al amor Porque si no es a tu lado Porque si no es a tu lado ¿Dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta Sale el sol que nos calienta Infundo el hielo Nuestro corazón Y de nuevo de la mano Vamos al país lejano De los sueños de ilusión Olvidemos nuestro enfado Olvidemos nuestro enfado Olvidemos nuestro enfado Y volvamos al amor Olvidemos nuestro enfado Porque si no es a tu lado Porque si no es a tu lado ¿Dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta Sale el sol que nos calienta Infundo el hielo Nuestro corazón Y de nuevo de la mano Vamos al país lejano De los sueños de ilusión La noche es el sol Tú llena de estrellas La brisa es invernal Y el reneval Difícil es creer Que no estés junto a mí Como ayer Y pensar Que tu adiós Nunca podré concebir Inverno es azul Triste, muy triste Azul es el color El color de soledad No hay calor Más febril Que el calor Que en tus brazos sentí Ay, nunca sentí Inverno azul No hay calor Más febril Más febril Que el calor Que en tus brazos sentí Ay, nunca sentí Inverno azul Ay, nunca sentí Inverno azul Más febril La brisa es inverno, quiere elevar, difícil estrella, que no estés junto a mí como ayer. Y pensar que tu adiós nunca podré concebir, invierno es azul, triste, muy triste. No hay calor más febril que el calor que en tus brazos sentí. Nunca sentí invierno azul. No hay calor más febril. Que el calor que en tus brazos sentí. Ay, nunca sentí invierno azul. Ay, nunca sentí invierno azul. No hay calor más febril. Yo no quiero ir a ninguna reunión. Yo no quiero ir a bailar. No hay calor más febril. No hay calor más febril. No hay calor más febril. Yo no quiero ir a bailar. Yo sólo estoy solito son. ¡Cuánto sufrí sin tu calor! Pero por esta vez quiero tenerte cerca, cerca de mi corazón Yo no quiero ir en la noche a pasear, no quiero ni hablar contigo Solo quiero amar juntos y disfrutar, ahora que estamos solitos hoy Solo quiero estar dándote mi amor, ahora que estamos solitos hoy Amor en el aire, te nació del aire, te vive del aire, no puedo olvidarlo No, 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 las horas vacías, horas que se han ido No tiene sentido sin verte a mi lado Y por eso yo te quiero cada día más y más Cuando esté yo junto a ti, ¿qué podrá importarme a mí? Pienso en tus palabras, pienso en tus silencios En lo que el amor dejó entre tú y yo Y por eso yo te quiero cada día más y más Cuando esté yo junto a ti, ¿qué podrá importarme a mí? Amor en el aire, que nació del aire, que vive del aire, no puedo olvidarlo Amor en el aire, amor en el aire, amor Amor en el aire, amor en el aire, no puedo olvidarlo Y adorarte como yo, que te di mi gran amor. Fuiste tú, siempre tú, fuiste mi y yo y después, ya sin ti comprendí, lo jugaste a mí y soñar. Fuiste tú, siempre tú, nunca otro sino tú. El amor que soñé, para ti lo guardé, a pesar de que fue un soñar, nada más. Siempre tú, nunca otro sino tú, al que amé, cual jamás, nadie más podría querer y adorarte como yo, que te di mi gran amor. Fuiste tú, siempre tú, fuiste mi y yo y después, ya sin ti comprendí, lo jugaste a mí y soñar. Fuiste tú, siempre tú, nunca otro sino tú. Fuiste tú, siempre tú, nunca otro sino tú. Fuiste tú, siempre tú, nunca otro sino tú. Fuiste tú, siempre tú, nunca otro sino tú.